El cambio climático es un efecto real, pero no será cura. Venga, Marín, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué parece que estamos a ver en este problema? Ya no podemos viajar en esta semana, por supuesto, por supuesto, soy científico y el uso de los problemas. Esta vía está en el momento de la vida, donde existe mucho la práctica y el clima, muy mismo, guácala. Desde entonces, hoy día, ahora, el corte muerto a la vez, el vehículo de los niños y los niños. Buenos días, ¿ya se dieron cuenta de todo lo que la contaminación de los vehículos en la vía 40 y todos los desechos tóxicos de las empresas del sector acaban con los peces del río? ¡Ay, no! Estos automóviles, igual que las 5 millones de dólares, permiten dióxido de carbón a la foto. Es una causa de un efecto invernadero y, por lo tanto, el calentamiento global. Yo les quería proporcionar en las centrales nucleares y las alquilerías de petróleo, sustituir como soñé tradicional, otro tipo de energía más pura y eficiente. Oye, ¿y eso se puede? Explícame, por favor. ¡Y hazlo! ¡Ay, no! ¡Muy listo! Ya no nos quedamos por vigiladas, todo salgo al pie, los grandes glaciares ya no existen. Todo esto lo han apasionado las compañías petroleras y los vehículos que emiten grandes cantidades de gases tóxicos. Me siento fumar botando basura, pero aún lo hago, además, como la misma y cenar, que los profesores... Y si recolectamos, en vez de botar basura, reciclo papel y cartón en una, vidrios y cristales en otra, los residuos orgánicos en una diferente, plásticos y latas en una bolsa mayor. ¡Vamos! Todos podemos ayudar a reciclar, podemos tener un mundo mejor. ¡Empecemos hoy! Y así la tierra pudo salvarse. Todos los habitantes viven felices y contentos, aquí en el año 2.400. Cuenta el libro sacrado de los tiempos, que cuando Dios hizo el cielo, la tierra y los elementos de la naturaleza, el agua, la tierra, el fuego, el aire. ¡Gracias!